Escucha lo que voy a decirte, hace tiempo que acabamos lo nuestro Y si piensas que por ti sigo triste, te equivocas soy muy feliz de nuevo Yo he encontrado a la persona perfecta, que borro mis lágrimas y tu olvido Y si juntos a que estamos de vuelta, es que en todo lo que he dicho he mentido Porque no te quiero olvidar, no me quiero alejar de vos, de vos Porque tu eres para mi como suelta y mi mejor canción La gente me pregunta que paso contigo, porque me ve tan solo y ya no estas conmigo Y no tengo respuesta para contestarles, porque yo he sido el tonto aquel que te ha perdido La gente me pregunta que paso contigo, íbamos de la mano, éramos tan unidos Y no tengo respuesta para contestarles, porque yo he sido el tonto, el tonto que te ha perdido Yo he encontrado a la persona perfecta, que borro mis lágrimas y tu olvido Y si juntos a que estamos de vuelta, es que en todo lo que he dicho he mentido Porque no te quiero olvidar, no me quiero alejar de vos, de vos Porque tu eres para mi como suelta y mi mejor canción La gente me pregunta que paso contigo, porque me ve tan solo y ya no estas conmigo Y no tengo respuesta para contestarles, porque yo he sido el tonto aquel que te ha perdido La gente me pregunta que paso contigo, íbamos de la mano, éramos tan unidos Y no tengo respuesta para contestarles, porque yo he sido el tonto, el tonto que te ha perdido La gente me pregunta que paso contigo, íbamos de la mano, éramos tan unidos Y no tengo respuesta para contestarles, porque yo he sido el tonto, el tonto que te ha perdido El tonto que te ha perdido, el tonto que te ha perdido